90-51 la Dama de Azul traccionando la formación de ferros presos panteanos 90-51 la Dama de Azul y la Dama de Rojo en estos momentos se está atraccionando esta formación que es de persa con destino de Arregueira hermoso con un saludito lindo de personal de conducción abracitos para ellos que tengan lindo viaje que Dios los acompañe bueno ahora vamos a este es un vacío les voy a contar que va saliendo destino de G miren qué bonito que se ve la curva de Paraná 90-51 jefa y comandante de esta formación entren ustedes dirán por qué una como una roja una azul si les cuento la unión hace la fuerza las damas de rojo y las damas de azul se han unido para trabajar juntas en conjunto así que van a ver muchas damas de ferro azul roca que tiene su base central en grumbe y acá en bella blanca y las damas de rojo que tienen su base central en patio ingeniero white la van a ver juntas trabajando es hermoso ver los dos colores unidos todo sea por trabajo y bien para los chicos que estén trabajando bien eso es lindo buena obra trabajo es todo un país con trabajo se mueve señores más el ferrocarril me encantaría que muchos más ramales se abran estos son trenes de carga los que yo filmo siempre que pasan por mi ciudad pero me encantaría también que muchos lugares que han quedado dormidos a un costado de la vía se puedan abrir gestionar y volver a estar traccionando el tren en pueblos uniendo personas muy hermoso eso también por el costo esto es carga sorpreso pampeano como siempre hace sus cargas con el mantenimiento y bueno qué decir más de la empresa siempre están ahí con todo en el momento y al instante bueno allí nos deja esta hermosa formación con destino carregueira hermoso viaje chicos